Con información al instante y de último minuto, porque ha sido capturada una persona en San Marcos, se trata de Camerino Rodríguez, alias Don Came, él está sindicado de narcotráfico a nivel internacional, es solicitado para extradición por parte de Estados Unidos, aquí tenemos la imagen, la captura se ha efectuado precisamente esta mañana. Se les indica de transportar, distribuir cocaína, tanto en México como en Estados Unidos, por lo tanto este país de Estados Unidos está solicitando su extradición. Pero ya precisamente nos vamos a comunicar con la vocera del Ministerio Público, Julia Barreda, quien nos tendrá información con relación a la captura que se ha realizado y sobre todo a la extradición que se piensa efectuar precisamente en el transcurso de las próximas horas. Camerino Rodríguez es sujeto de una acusación presentada el 11 de septiembre de este año en el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con la investigación, aproximadamente desde el año 2016 y hasta septiembre de 2019, Rodríguez Escobar fue parte de una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en Guatemala, responsable de transportar, dirigir y manejar actividades de tráfico de cocaína en Guatemala y México. La cocaína era transportada y distribuida a compradores con sede en México, destinada para su posterior distribución en los Estados Unidos. Gracias a la vocera del Ministerio Público con relación a esta captura y la extradición que se va a efectuar. Como les doy a conocer, esta persona estaría sindicada de narcotráfico a nivel internacional, ya que movía cocaína procedente de varios lugares, a México y luego a Estados Unidos. Por esa razón es que hay una extradición vigente por parte de ese país, así que en el transcurso de las próximas horas se podría conocer cuál va a ser el destino de esta persona que ha sido capturada por parte de la Policía Nacional Civil.